El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba, un poquitico a Aurilis nada más. Soy José Velázquez Pereira, ábrale, sí. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy en Impacto los titulares de las principales noticias. Comenzamos. Murió mujer atropellada por bus de metrolínea cuando el conductor de la moto en la que viajaban omitió el pare en el retorno de la Españolita. Sigamos con la siguiente. Ya lo dijimos, ya lo ponchó, listo. Seguimos. En Impacto. Muéstrame los titulares, vamos con los titulares. Pelea de mototaxistas por disque una supuesta dueños. Son los dueños supuestamente de estos mototaxistas hicieron y van a provocar que los operativos contra ellos se vean en el sector de la carrera 27 en la clínica Comuneros. Piratas agresivos y groseros. Porque los grababan, intentaron agredir al defensor de los motociclistas. Este es uno de los sujetos que actúa como delincuentes y el otro se lo vamos a pasar más adelante. Seguimos en Impacto. Comenzaron los fuertes operativos de tránsito y de la policía en contra de la piratería de carros y motos. Según el coronel Reinaldo Rojas, van a continuar con 35 policías y varias grúas. Los gremios económicos rechazaron el día sin carro y día sin moto porque afecta la economía de la ciudad y no sirve para descongestionar o para cuidar el medio ambiente. Dice, ¿por qué debe bajar el precio de la gasolina en Colombia? Esta es la explicación que le vamos a dar de acuerdo con la información que nos envía el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC. Día sin moto y sin carro no es para mejorar el medio ambiente, es para perjudicar a todos los trabajadores, dice la comunidad, aunque algunos opinan lo contrario. Panfleto que apareció en la UIS en donde las águilas negras amenazan a los con desaparecer y objetivo militar a los encapuchados de la UIS que siguen generando protestas. ¿Qué pasó esta madrugada en Centro Abastos? ¿Por qué se presentaron las protestas? ¿Cómo cerraron la vía? ¿Y qué dice la policía? Capturados los ratas de motos y celulares, la policía ambiental también le cayó a un matadero clandestino que vendía o sacrificaba caballos y burros enfermos en el barrio Colorado de Bucaramanga. Por paro camionero y paro en Centro Abastos restringieron el paso de vehículos de carga por todo el anillo vial, perjudicando esta vía nacional. En Cimitarra, los niños sin escuelas, sin profesores, arriesgan la vida para llegar a las escuelas, pero ya encontraron una solución. En Barranca Bermeca, el alcalde firmó decreto de territorialidad para obligar a las empresas a que contraten gente y mano de obra del mismo municipio. La vía Curos Málaga unió a los alcaldes de la provincia de García Rovira para pedirle al director de Fondo de Antación, el senador o el santandereano Iván Mustapá, que obligue a los contratistas a terminar la obra que contrataron. En Piedecuesta, integración entre estudiantes, policía, padres de familia y alcaldía para prevenir el uso de drogas o la drogadicción en los colegios. Tres capturados por hurto en Barranca Bermeca cuando intentaron asaltar una estación de servicio. Mujeres heridas en Rinja en Barranca Bermeca y situación del Inderbú en los escenarios deportivos. Comenzamos con las principales informaciones del día. Mostremos ahora cómo fue que murió esta mujer arrollada por Metrolínea. Vídeo. Vídeo. Este es el momento en que el bus de metrolínea había arrollado a esa pareja de motociclistas que se comió el pare, no estuvo en cuenta que el semáforo estaba intermitente y cuando un semáforo está intermitente, uno debe frenar, así lleve la vía, porque es peligroso. Aquí este muchacho prácticamente se debatía entre la vida y la muerte con un dolor terrible luego de que fuera arrollado y metros más atrás el bus de metrolínea le había pasado por encima a una mujer que lo acompañaba. El muchacho al parecer era quien iba conduciendo la motocicleta y la muchacha iba como parrillero a querer hacer el retorno en el sector de la autopista entre Florida Blanca y Piedecuesta, sector de Plata Cero. No hicieron el pare respectivo los motociclistas cuando el bus por gran tamaño llevaba la vía y mató a esta muchacha, a esta joven mujer que según la policía y los bomberos el accidente se presentó a las 6 de la tarde y 9 minutos en el retorno de Plata Cero vía Piedecuesta. Miremos las imágenes de cómo fue que el bus atropelló a estos muchachos. Ustedes pueden ver aquí, vea, el bus de metrolínea lleva el carril exclusivo y lleva la vía. Así los semáforos no sirvan o estén intermitentes, se supone que uno debe andar con precaución. Un bus articulado por gran tamaño no puede frenar sino en un espacio de casi una cuadra por la velocidad a la que viene. La culpa aquí no es del bus, la culpa es del motorizado. ¿Por qué? Porque uno debe hacer el pare, el bus lleva el carril exclusivo y es un semáforo. Aquí la pregunta, ¿sería un mototaxista el que estaba transportando a esta muchacha? El peligro que existe cuando la gente toma mototaxis de gente que no es experta y que conducen de manera irresponsable. De todas maneras vamos a investigar qué fue lo que ocurrió realmente y por qué este bus mató a esta pareja o a esta muchacha y el motociclista que está en graves condiciones y está entre la vida y la muerte. Seguimos en impacto. Miremos ahora cómo es que... Juguemos con las cámaras. Vamos a jugar con las cámaras. Miremos ahora cómo es que en Bucaramanga usted puede comprar los repuestos para moto. ¿En dónde? En donde se los vendan más baratos. Repuestos para moto en solo motos la 21 y almacénse motos. Porque es que si usted compra un repuesto original, usted tiene la garantía de que su motocicleta nunca le va a fallar y el repuesto nunca le va a molestar. Por eso es importante que usted compre en donde se los vendan más baratos y que sean originales. Mejor dicho, son repuestos originales a precio de chiviados y en la carrera 21 con calle 41 y en la avenida Quebrada Seca, carrera 13. En repuestos solo motos la 21 y almacénse motos. Repuestos para Suzuki, para Uteco, para Yamaha, para Acaté, para Honda. Seguimos en impacto. Saludo motero para los televidentes que están con nosotros. Miremos ahora cómo es que aquí en Bucaramanga, algunos mototaxistas llegan a las esquinas y se creen los dueños del lugar donde están y que solo un grupito son los que pueden llegar allí. ¿Y qué pasa? Resulta que estos mototaxistas, cuando una persona, así no sea mototaxi, se para al lado de ellos, el problema es que lo insultan, lo agreden. En la clínica Comuneros, muchos señores llegan a dejar a sus esposas, a sus hijos, a otra persona al frente de la clínica Comuneros o la esperan en un sector. Y resulta que los mototaxistas creen que ese otro es mototaxista y los agreden, los insultan, los hacen correr de ahí, pero ellos se parquean en todo el andén. Yo en varias oportunidades dije, bien, muchachos, trabajen ordenadamente, no molesten. Pero mire, estos dos mototaxistas se agarraron a pelear porque uno de ellos se ubicó donde se hacían los otros. Una pelea de mototaxistas. Peleando por pasajeros. Estos son los que todos los días forman trancón. Esto es lo que todos los días se ve. Por el desorden. No, 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 no. ¿Y le dañaron la moto y le dañaron el carro? No, 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 la moto no es que nos solicitaron. ¿Y contra quién es? ¿Quién es el de la pelea? El de Blanco, el pintado loco. Y ese lo jodió solito, le dejaban ya todo. ¿El chiquitín? Claro, es que él cree que sea así. Todo el mundo es un marica. ¿Qué vuelo le pasó? No, pero no, yo está malo. ¿Qué vuelo le pasó? No quiero ser famoso. ¿Qué vuelo le pasó? Cuente, pero cuéntele ahí, bueno, yo no lo estoy grabando. No, no, me parqué ahí y el mal empezó a formarme problema porque me parqué ahí. ¿Usted es mototaxista? No. ¿Y entonces? ¿Y ellos? ¿Por qué ellos son mototaxistas? Sí, yo creo que sí, pero... No, no, no sé más. Pasó eso ahí. Gracias. Todas que pasan en la calle. Bueno, seguimos el impacto. Eso, ahora le más. Ahí está bien, ahí está bien. Seguimos el impacto defensor de la familia del transporte. Ahora mire que por culpa de esos mototaxistas es que los policías van a empezar a hacer operativos. Porque además de todo, porque yo estaba grabando la pelea, estos idiotas que actúan como delincuentes se vinieron a agredirme. Entonces, a querer frentearme. Lo que pasa es que yo soy señor, yo no soy gamín. Porque fuercita no me es falta. Destreza tampoco me falta porque gracias a Dios aprendí técnica de defensa personal israelí. Hasta defenderme cuando los que atacan con cuchillo y yo sin ningún arma. Yo sé defenderme. Pero yo soy señor. ¿Qué tal que yo le meta la mano a un desgraciado de estos que vino a pecharme, a cuerearme ahí y le rompa la cara? Pues sencillo, voy para la cárcel por lesiones personales o tengo que pagarle una plata por eso. Entonces, hay que ser inteligente. Pero mire, estos si no, estos actúan como delincuentes. Verracos porque yo los estaba grabando. Y por eso, por culpa de estos sujetos, es que a todos los mototaxistas que se hacen ahí, en la esquina de la clínica Comuneros, Carrera 27 con calle 31, es que los van a levantar con grúa, les van a hacer encerrona porque ya le dije al comandante que hiciera operativos fuertes ahí para que se acabe esa plaga. Señor, ¿usted por qué es grosero? ¿Por qué estoy grabándolo? ¿Por qué? ¿Usted es mototaxista y por qué se afana? ¿Usted es un delincuente o qué? Los delincuentes son los que actúan así. Los delincuentes son los que actúan así. Cuidado porque se meten en un problema. Es que usted no es un problema. Pero, porque yo estoy grabándolo, porque lo estoy grabando. ¿Cuál es el problema? Es un delito que no puede grabar. ¿Usted puede grabar a los policías también? Es un delito. ¿Usted puede grabar a los policías? No, señor. Y usted puede mandar a quien sea. Es un delito. Gráveme, gráveme. Es un delito. Gráveme, gráveme. Es un delito, ¿no? No, señor, gráveme. Eso no es delito. Es un delito. ¿Delito por qué? Muéstrame el código penal. Es un delito. Muéstrame el código penal. Bueno, aquí este tipo, quiero que lo ponche ahí. Quiero que lo ponche ahí. Correcto. Este viejo, que usted está viendo ahí, ese va a ser el culpable. Y este otro, que se la da de macho, ese grandote, que dice que es un delito, tiene uno que ser muy bruto. Muéstrame la cara donde aparezcan los dos. Tiene que ser uno muy bruto para decir que dice que es un delito. Bruto ese que habla sin conocer. Yo soy abogado, afortunadamente. Soy periodista. Conozco las leyes. Y este diciendo que dice que es un delito, que yo no lo puedo grabar. ¿Qué tal? Eso sí es... Uy, ahí esa imagen de atrás, un poquitico de atrás. Eso sí es ser muy... Ganarse uno... Una persona que actúa de esa manera es un delincuente. Actúa como un delincuente. Vea, este es uno. Y por culpa de ese, es que los otros mototaxistas que se hacen en la clínica comuneros, es que van a llevar del bulto y les van a recoger la moto en las grúas. Porque a este se la vamos a hacer recoger. Y a este otro viejo también. Porque escuche cómo eran groseros, intentaban agredirme y pechearme. Y todo. Ah, muy valiente. Es un delito. Muéstrame el código penal. No voy a lavaras y sacarle fotos. Pero muéstrame el código penal. Muéstrame el código penal. Llave a la policía. Gracias, muéstrame el código penal. Me importa un camino. ¿Y usted por qué es grosero? Vamos a ver si es que... Ahí viene la policía. Ahí viene la policía. Ahí viene la policía. No es que ese es delito. No es delito. ¿Cuál es el delito? Ahí va a la policía. Ahí va a la policía. El delito grabar a los delincuentes. Eso sí es delito. Venga, Curso, hágame un favor. Actúe aquí. Estos señores están peleando. Están formando desorden. Y este señor grosero formándome problemas y a pelear. Yo le peleo. Pero lo que pasa es que yo soy señor y usted ñero. Yo no. Yo no soy ningún ñero, gran hijo de madre. No se mete problemas. Ah, qué tal, ¿no? El tipo actúa como un ñero, como un delincuente. No estoy diciendo que sea un delincuente o que sea un ñero. Sino que actúa como un ñero. ¿Ustedes creen, como mototaxistas, los que me están viendo, que en una clase de sujetos de estos le hacen bien al trabajo? Corriendo, peleando, a pegarle y a otro muchacho, a otro mototaxista, porque se hizo ahí. Increíble, ¿no? Como si todos no tuvieran derecho a comer. Y después, porque yo los estoy grabando, entonces se me vienen a pecharme y a coerirme y a querer pelear. Lo que pasa es que, como les digo, yo soy señor. Y yo soy inteligente. Yo no soy tan bruto como ellos. De querer, porque yo soy entrenadito y les meto un cascarazo. Y yo soy con buena potencia, gracias a Dios, porque entreno, tengo buen estado físico, tengo buenos amiguitos. Entonces, pues, los rompo la cara. Y si les rompo la cara, pues, lógicamente, me toca pagarles el daño. Si les parto un diente, me toca pagarles cada diente. Creo que vale casi 500 mil pesos. Si yo le rompo la nariz, tengo que darle como 3 millones de pesos. Si le causo una herida, con el puñetazo que les dé también. Entonces, yo soy inteligente. Lo que pasa es que, ustedes saben que con la gente bruta, uno no puede ponerse a pelear con las bestias. Porque, ven, mejor no digo nada. Pero esos son los que le hacen daño al mototachismo y por culpa de ellos es que van a venir operativos fuertes y ojalá todos los días allá en la esquina de la clínica comunera. Seguimos en impacto. Mire, cuando usted necesite comprar seguro obligatorio de accidentes de tránsito, cómprelo donde le vendan el seguro original, porque en muchas partes se están vendiendo el SOA chiviado. Ojo, y si a usted lo cogen con un SOA chiviado, con el SOA lo capturan. Cómprelo aquí, en Seguros Manejar. SOA original, si no tiene toda la plata para el seguro, allá mismo se lo financian. 683-2500. Y el grupo Manejar está en cabecer en la calle 48 con carrera 32. El grupo Manejar también está en la glorieta del Parque San Francisco. Está en el cuarto piso del centro comercial La Florida. Saliendo del ascensor, usted ahí ve el grupo Manejar. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Miremos a continuación. Carajo, estoy más perdido que la linterna del Inver. ¿Cómo comenzaron los fuertes operativos contra los mototaxistas, contra los piratas? 35 policías. Y eso les van a caer allá donde forman desorden y problema esos sujetos. Los informados y agentes de tránsito liderados por sus respectivos comandantes se tomaron literalmente el centro de la capital santandereana, donde se concentra el accionar del transporte informal, particularmente en los alrededores de la plaza de Mercado Central, e inmovilizaron gran cantidad de vehículos piratas y las respectivas sanciones a los conductores. Una de las funciones que tenemos es combatir el transporte informal. En este momento se está aperturando este convenio. Llevamos en lo que va corrido de la mañana más de 60 comparendos, más de 45 movilizaciones, y queremos afectar directamente los sectores donde más tenemos quejas a través de las reuniones con el transporte formal, porque ellos son los más afectados, los taxistas, todo el tema metrolínea, que sean afectados también, porque la gente está utilizando mucho este transporte que es informal, y pues allí es donde estamos actuando. Según el alto oficial, estos operativos contra la informalidad y la piratería se mantendrán en Bucaramanga, además del apoyo a la dirección de tránsito para adelantar labores preventivas e implementar estrategias para garantizar la seguridad vial y reducir los índices de accidentalidad. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compra la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludos para una bella nena, Laurita Martínez. Más bonita la encontré ya, toda hecha una mujer después de que haberla conocido como una niña. La hija de mi amigo Fercho, Fercho Martínez, de la casa de Fercho, donde usted puede alquilar salones para cualquier tipo de evento social. Laurita Martínez, saludo motero para usted, mujer bonita. Lo mismo para su papá, para todas sus hermanitas que nos están sintonizando a esta hora. El día sin carro y día sin moto, al fin, ¿qué? ¿Para qué sirve? ¿Qué dicen los que están promoviendo esta iniciativa y los que están en contra de esta iniciativa? Que no va a servir sino para congestionar el bolsillo, el problema que tenemos. Que aquí todos los días, aquí no hay empleo, aquí la gente sobrevive, aquí la gente no se va a morir de hambre. Va con su motico, vende chucherías, vende empanadas, lleva esto, lleva domicilios, lleva aquello. Lo mismo lo de los carros. No quieren piratear, sino quieren hacer las cosas correctas y legalmente. ¿Pero qué pasa? ¿Están jodidos o estamos jodidos? ¿Por qué? Porque aquí el director de tránsito de Bucaramanga, alcahueteado por nuestro alcalde Rodolfo, que está mal que el alcalde haya promovido, dice que el día sin carro y sin moto, dice que para mejorar el medio ambiente. ¿Por qué mejor no miran para mejorar el sistema de la comida de la gente, que está en grave situación económica? ¿Por qué si quieren mejorar el medio ambiente no le dan los operativos duros con la policía y con agentes de tránsito y funcionarios de la Autoridad Ambiental, que es el área metropolitana, para que los buses, bajarle los niveles de contaminación de los buses que botan humo, pero por cantidades, carros que están contaminando, motos los tiempos también que están contaminando, con esa cantidad de humo que botan, pero perjudicar a la gente con el día sin carro y el día sin moto, eso es criminal, eso es miserable, eso no se hace. En la reunión se socializaron propuestas acerca del beneficio ambiental del día sin carro y sin moto, y se evaluó el impacto negativo que generaría en el comercio, al que podría generarle grandes pérdidas. Cuantificar realmente cuál es el impacto del día sin carro, que además este año tiene un componente de ser el día sin moto, además, esto desde luego consideramos que generará un flujo por el orden del 70% menos en todos los comercios. Voceros de los gremios manifestaron que esta época del año es muy importante, pues la celebración del día del padre y el pago de las primas hace que las transacciones comerciales aumenten. Dejar este día a los municipios sin transporte normal perjudicaría notoriamente al sector. Es importante manifestar que es el día del padre, la segunda fecha más importante del semestre del año, y que le estamos apuntando a una Bucaramanga metropolitana con una cantidad de turismo, lo cual es realmente inconsecuente. Además, denunciaron que no fueron tomados en cuenta por la alcaldía a la hora de planificar este evento, para permitirles presentar sus propuestas. Y más bien lo que buscamos es hacer algunas propuestas de poder socializar un día sin carro, pero un día sin carro donde podamos vincularnos todos los empresarios y hacer un trabajo en conjunto que realmente genere ventas y desarrollo para la ciudad. Por su parte, el Ejército Nacional dio un parte de tranquilidad sobre la protección del sector, y destacó que se han fortalecido las acciones en las fronteras y anunció que se intensificarán las acciones para mejorar la seguridad de los comerciantes. Y solidificar el futuro de nuestra región, el futuro de Colombia, y eso se hace con base en la proyección del trabajo de gobierno con la proyección de la sensación de seguridad que debe estar en todos los pobladores que habitan acá en Santander. ¡Qué bien lo que hace el señor comandante desde la segunda división también, el señor General Montoya, y mi amigo el coronel Jorge Cepeda! Saludo motero, también saludo motero de parte del general Eduardo Zapateiro Altamiranda para todos los hombres de la quinta brigada y la segunda división, y también para todos los santandereanos que confiaron en este gran militar que se llama Eduardo Zapateiro Altamiranda, que es el nuevo, o perdón, que está como director de la Escuela Militar de Cadete, donde se forman los muchachos bachilleres y mujeres bachilleres como tenientes del ejército, tenientes para adquirir el grado de oficial y llegar hasta general de la República, muchos de ellos. Saludo para mi amigo Pacheco, de aquí compañero de Televisión Ciudadana, se me olvidó, Julián, Julián Pacheco. Saludo motero, también para otro gran amigo, el mayor Carrillo, del gaula de la Policía Nacional, y lo mismo nuestro amigo el sargento Quirós, el sargento también, se me olvida, ay, se me olvida el otro compañero. Bueno, para todos ellos, a esta hora, hombres de nuestra Policía Nacional que nos libran de esas amenazas, de esos sujetos delincuentes que solamente quieren ganarse lo que usted trabaja toda una vida, en una extorsión. Por eso, si a usted le roban la moto, el gaula ha operado y ha ayudado a recuperar y capturar extorsionistas. Qué bien por ese trabajo que hace el gaula de nuestra Policía Nacional. Felicitaciones. Seguimos en impacto. Saludo motero para nuestro gran amigo también del Canal TRO, nuestro amigo Jesús Alberto Carrero, más conocido como Chucho, el pequeño Chucho, que mide como casi dos metros de estatura y pesa casi 200 kilos. Chuchito, del Canal TRO de Oriente Noticias, el hombre que cubre las judiciales. Saludo motero para él y gracias por la información que nos envió. Bueno, vamos a mostrarles a continuación por qué el precio de la gasolina en Colombia es caro, por qué debe bajar el precio de la gasolina. Esta información nos la manda el presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia, Capítulo Santander, el abogado Marco Stobar. Primero, porque cada día es más barato producir la gasolina, porque desde el año 2014 el precio del petróleo ha caído en un 56% y los precios de los combustibles no han bajado de lo mismo, porque se está cobrando un parafiscal, o sea, un impuesto, que no debe cobrarse según la sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C726 del 2015. ¿Por qué otras razones debe bajar el precio de la gasolina? Porque en el 2008 se vivió una caída del precio similar, en ese momento Ecopetrol aportó a la Federación Internacional de Petróleo un promedio de 1.299 pesos por galón. Entonces, porque el costo de producción de un barril, según cifra del presidente Ecopetrol vale 22 dólares producir un barril de petróleo. El 95% del factor de conversión vale 20 dólares. Se divide el costo por 42 galones que trae un barril, o sea, 0.49 centavos de dólar. O sea, que el costo final para producir un galón de gasolina en pesos es de 1.492 pesos, eso es lo que le vale. Entonces, según el precio internacional del petróleo, a nivel internacional es de, no, la diapositiva interior, es de 2.537, pero en Colombia es más barato porque en Colombia tenemos el petróleo, tenemos las refinerías, o sea, vale 1.492 pesos, pero nos lo están cobrando en 7.000 pesos. La siguiente diapositiva para que miremos cómo a la fecha, no, el anterior, o esta, ah, bueno, el parafiscal es dominado, es un impuesto que en el domicilio la Corte Constitucional declara inconstitucional el artículo 6970 de la última reforma tributaria por vicios de forma, allí se creó ese impuesto, el parafiscal denominado diferencial de participación. El Ministerio de Minas no ha acatado la decisión de la Corte por lo que Ecopetrol se está quedando con dichos recursos, o sea, 1.290 y pico de pesos, que es el costo de producir un galón de gasolina, pero a nosotros nos la están vendiendo en 7.500 y 8.000 pesos y no se le ha descontado el precio del consumidor final. Desde el 2014 no se hace liquidación del valor, es decir, antes de la sentencia Ecopetrol se está quedando con esa plata que es de nosotros y esa plata ¿para qué? Es para pagar chanchullos de la refinería de Cartagena y otros chanchullos del ministro que ofendió a los santandereanos al ofender al profesor de la UIS, del ingeniero de petróleos, diciendo que no lo pusieran a pelear o a discutir con un sujeto que no fuera de las mismas calidades de él cuando es superior en los conocimientos que tiene el profesor. Pero vea, sigamos con la siguiente nota. Los precios, vamos con la siguiente diapositiva, en los precios en diferentes años. En el 2008 se vivió la caída del precio similar a la actual en este momento de Ecopetrol, eso ya lo habíamos dicho, pero bueno, el ingreso de Ecopetrol por galón es de 4.106, el precio final del galón de gasolina es 7.706, a eso nos lo están cobrando, el valor diferencial de la participación es de 348 pesos, o sea, a nosotros nos están robando, porque en mayo el precio diferencial debía ser más barato, pero a nosotros nos le están cobrando el galón de gasolina 7.803 pesos desde el mes de mayo, desde el 16 de este mes de mayo. Increíble, ¿no? Pero cómo nos hacen Echeverry Ecopetrol, grave la situación, porque debe bajar el precio de la gasolina. Seguimos el impacto, porque hay algunos que se la dan disque de ambientalistas pero no analizan, dicen que hay que sí, que hay que bajar, hay que crear el día sin carro y el día sin moto porque, ay, es que se reduce la emisión de contaminantes y que sí, hay que contribuir con el medio ambiente. Nosotros contribuimos con el medio ambiente, pero las autoridades, ¿para qué les sirve el día sin carro y el día sin moto? Muchas mediciones están igual que la carretera Curos-Málaga, muchos estudios, muchos estudios, pero no aplican, necesitamos que la vaina se vean, que están combatiendo a los que contaminan, a los buses, a los señores que queman huesos y ustedes después de las 5 de la tarde los fines de semana cuando no hay policía aprovechan, queman huesos, queman cachos, queman tripas de pollo, queman de toda la porquería y eso es un olor nauseabundo en Bucaramanga y por qué a eso no los controlan y en cambio si nos quieren meter disquería sin carro y día sin moto, pero a eso vamos a ir después de que le digamos a ustedes dónde es que usted puede ver los partidos de la Copa América, el partido de Colombia mañana usted puede verlo en dónde, en Carbonileña porque es que en Carbonileña de Carñaveral perdón, Carbonileña Parque Turbay Carbonileña hay 2x3 en el Mutis en Centro Comercial de la Cuesta en Piedecuesta Carbonileña en el Parque Turbay y Carbonileña al lado de Puente Loco a la entrada del barrio El Poblado de Girón 2x3 los martes y los jueves hoy ahí hay hay pero el partido de Colombia usted lo puede ver ahí en Carbonileña Parque Turbay le dan 4 cervezas Corona a 2.500 pesos cada una y si usted compra las 4 de totazo y las paga pues sencillo le dan la quinta cerveza gratis mientras usted se come una deliciosa hamburguesa un pincho un perro pollo una punta de anco un lomito fino un lomito de res bueno lo que usted quiera en Carbonileña Parque Turbay seguimos en impacto ahora sí porque algunos son como orejudos que no analizan sino que sí ay sí es que el medio ambiente sí el medio ambiente pero medio ambiente cuando la gente tiene hambre medio ambiente cuando son otros los que están contaminando y la gente que está trabajando ¿qué? que se nos jodamos porque yo tengo unos amigos de los almacenes y me dicen los amigos como Jorge Arturo me dicen José el día sin carro y el día sin moto no hay ventas yo abro el almacén porque de todas maneras ábralo no lo abra yo tengo que pagar servicios tengo que pagar arriendo tengo que pagar todo pero a las empleadas yo no las puedo contratar yo les pago el día a las empleadas y yo no las puedo contratar entonces ese día la familia de esa muchacha no come ¿por qué? porque el día sin carro y el día sin moto tienen que pagar más en taxi y tienen que pagar más en todo pero como a los taxistas no les pusieron día sin moto día sin carro ellos pueden andar tranquilamente y a ellos les beneficia lo mismo Metrolínea pero ¿será que hay buses suficientes para cubrir todo eso? pero qué tristeza ¿a quiénes perjudica y a cuántos perjudica el día sin moto y el día sin carro? y los alcaldes del área metropolitana y directores de tránsito del Pie de Cuesta Girón y Florida Blanca disquealcahueteando ah sí entonces lo que diga Bucaramanga cuando Bucaramanga los quiere joder porque quiere crear también el distrito metropolitano qué tristeza ¿no? la mayoría de los ciudadanos se muestra de acuerdo con esta iniciativa tomando en cuenta que el más beneficiado será el medio ambiente que descansará de las constantes emisiones de gas carbónico que recibe a diario y la contaminación sonora que generan las bocinas y los motores me parece un día muy sano para el medio ambiente ayudaría bastante el medio ambiente las diferentes dificultades de tráfico que se han presentado en la ciudad pues la mejoraría un poco en cuanto en este ámbito bueno para la sociedad para el medio ambiente y pues difícil la movilidad pero bueno es bueno para el progreso de la ciudad los conductores de servicio público también apoyaron la iniciativa y manifestaron su agrado porque tendrán una gran oportunidad de obtener más ingresos y en algunos casos cubrir las pérdidas que les producen los días de pico y placa muy bueno muy bueno porque así uno recupera el día de pico y placa va a generar buen trabajo buena muy buena porque más agilidad más rapidez en servicio en contraste conductores particulares desaprobaron la medida argumentando que se verán obligados a utilizar el sistema de transporte masivo metro línea pues consideran que este no funciona de la mejor manera y no tienen la capacidad necesaria para movilizar a los bumangueses en una jornada como esta cruel pero toca ajustarse a las leyes amigo mal mal si porque lo perjudica a uno muy malo metro línea muy malo pues la verdad he escuchado no lo he probado pero he escuchado que está malo los comerciantes también manifestaron su desagrado pues consideran que con esta restricción las compras disminuirán pues la gente no saldrá de su casa además que será complicada la movilización y entrega de mercancías yo creo que si porque así como mucha gente trabaja en sus domicilios y eso pues pienso que se afecta pues para mi como mensajero me parece mal porque me quedo un día sin trabajar se bajan las ventas y pues se necesita para poder todo el mundo transportarse en motos y motos compra tu boxer Z100 la que no le gusta la gasolina en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 26 14 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado 4plus chipichape y santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga por plaz seguimos el impacto defensor de la familia de transporte dos al pecho y uno arriba saludos para la abuelita de la salsa para el paisa y para su hija que también nos está sintonizando muchas gracias también saludo para todos los amigos presidentes de clubes de motos centro Felipe Hernández de Joker Bikers también saludo para los amigos de Fat Biker Carlitos para los amigos de los Catrechimbas el presidente César Robles Pito de club de actos cilindraje el presidente de los renegados Alirio Mantilla el presidente de Lama Bucaramanga Humberto Cuevas el presidente de club fariseos mi amigo Pata Brava y su bella hija Dianita Prieto también el presidente de club Pulsar Quirón para Rayito de Mente y para la familia Vera saludo motero también para nuestros amigos del club Pulsar Santander el ingeniero Wilson La Torre Guanábana que está en la sintonía de esta hora también a todos los miembros a la familia de Don Lubín Galán a su esposa Doña Gladys y a sus bellas hijas que nos están sintonizando a los presidentes de club Scooter Tuning a todos los amigos a los club CBF mi amigo Álvaro Rueda a los de club Motosport mi amigo Álvaro Carreño Carrillo a tantos amigos de todos los clubes de motos que ya no me vuelvo más cansón saludándolos pero saludo motero para todos ellos seguimos en impacto aquí tenemos unas personas que nos escribieron ah esa rola es Pito Catrechimba claro que sí está en la sintonía y mi amigo Oscar Prieto bueno está sintonizándonos también muchas gracias saludo motero para este gran amigo que cuando usted necesite un repuesto para la moto de alto cilindraje que no lo consigue en Colombia él le envía el repuesto legal entonces mi amigo Oscar Prieto desde Estados Unidos usted me dice cómo contactarle con muchísimo gusto es la persona que nos soluciona a todos los que tenemos motos chopper custom de alto cilindraje cualquier repuesto cualquier problema que tengamos con nuestros vehículos él es inmediato muchas gracias saludo motero él está en Estados Unidos en Miami seguimos mire usted como en la UIS recuerdan que todos esos capuchos cuando les da la gana de hacer explotar papabombas y cerrar la UIS y empezar a pintar las paredes empezar a dañar los cajeros electrónicos empezar a dañar las sillas empezar a hacer explosiones en la UIS dice que conmemorando el día de la guerrilla de no sé qué más el día de Camilo Torre el día del asesinato de perdón de la muerte del comandante de las FARC y no sé qué más vainas puros guerrilleros pero mire las águilas negras llegaron con un pampleto y mire esto es lo que está circulando por las redes sociales y en los medios de comunicación ¿cuál es el pamfleto? aquí como usted dice el bloque metropolitano de las águilas negras de Bucaramanga entonces veamos la primera imagen que es el comunicado dice nuevamente la Universidad Industrial de Santander está pagada de bandidos guerrilleros a todos los revoltosos que apoyaron el paro de los tales la semana pasada se les recuerda la universidad se viene a estudiar y no a querer cambiar el país esto no es solo para los estudiantes sino también para los profesores comunistas a los de Sintra Unicol marcha patriótica identidad estudiantil colectivos CIES anarquistas y a todos los tales que le sirven a la guerrilla ¿qué otro disparte dice el comunicado? siguiente imagen en la UIS los tenemos vigilados las 24 horas del día y de la tarde tarde o temprano caerán ya tenemos a muchos identificados y dones objetivo militar todos los integrantes de estos grupos que se la pasan jodiendo la universidad Diego Lobo Jorge Arboleda Lamus Oscar Pinzón Camilo López Yul Caicedo Germán González Daniel Castillo Morales Fran Bautista Tito el Cantante Fabián Tarazona Robinson Duarte Camilo Blanco Jesús David Maldonado o se quedan quietos o los vamos a quebrar dicen estos señores y los que también están pidiendo ayuda es el bloque metropolitano dice las águilas negras yo no sé si haya ese bloque aquí lo cierto es que esa amenaza es latente porque es increíble los muchachos a la UIS uno va a estudiar pero uno no va a querer cambiar el país ahí tirando piedras dando puños y hablando no uno cambia el país es sirviéndole al país si yo estoy estudiando ingeniería de petróleo pues vamos a estudiar ingeniería de petróleo vamos a trabajar en el ecopetrol vamos a ponerle los puntos sobre las ideas también a temas estos como lo que cuesta la gasolina si me voy a formar como médico vamos a formar como médico vamos a cambiar la medicina vamos a pero no así tirando piedra y dañando el estudio los muchachos que vienen de otras regiones de otros pueblitos que los papás cuántos se matan para mandarle lo de la mensualidad para pagarle un arriendo para pagarle la comida y que otros desgraciados tres o cuatro lleguen a formar desorden no yo estoy de acuerdo con que esa gente llegue a estudiar y no va a joderse en los demás por eso también están pidiendo que a todos los ratas y a todos los atracadores y marihuaneros también les lleguen con algo porque estamos mamados de que aquí atracan por ejemplo el tipo el del gimnasio el que mató al pobre guardia de seguridad de los carros vigilante ya había tenido problemas tenía antecedentes en el año 2009 y hoy le dieron casa por cárcel increíble mató una persona de seis balazos con un arma pistola 9 milímetros un arma que es prohibida que es de uso exclusivo para las fuerzas militares porque la la munición que le dan a uno ahora para mi pistola Prieto Beretta es un calibre diferente no es 9 milímetros yo no puedo utilizar el 9 milímetros lo mismo para las Córdoba para las CZ para las Sissauer para todo ese tipo de pistolas que dan la Indumil en la quinta brigada que es la encargada de las armas para el permiso de porte y tenencia pues a uno le prohíben esa munición entonces lo mató con pistola 9 milímetros además hay unos videos en donde dicen que el dicen los videos yo no lo estoy diciendo me mandan por las redes sociales que el sujeto que mató el señor Javier Granados el dueño del gimnasio que queda frente a la plaza satélite primero escupió al vigilante lo humilló le echó una llave y cuando tenía la llave el vigilante sacó el cuchillo y se lo metió y el otro sacó el revólver la pistola le pegó varios tiros lo mató con inferioridad de armas y además el otro tipo el que lo mató es un grandulón acuerpado y todo y el vigilante es una persona ya mayor increíble pero al que murió pero eso pasa entonces grave la cosa por eso hay que hace falta que se acuerdan ustedes cuando había la mano negra en Bucaramanga que los ratas y los fumadores de marihuana en los parques se acababan en los parches también pero ahora las pandillitas de ñeritos están que hacen de las suyas y los jueces los mandan casa por cárcel increíble así es la vida bueno seguimos ¿qué pasó esta mañana en Centroabastos esta madrugada cuando los coteros cerraron la vía nacional en protesta porque dice que no los dejaban ingresar al Centroabastos si no tenían un seguro que era obligatorio que deben tener seguro es cierto que muchos no tienen el seguro pero tienen CISBEN entonces yo no entiendo allí deben tener CISBEN o deben tener algún tipo de seguridad social para ingresar a trabajar pero no de la forma como lo querían hacer ¿quién tiene la razón? el gerente de Centroabastos o los que defienden a los coteros a los caletas a los que cargan y descargan camiones en la madrugada inició el bloqueo la larga fila de camiones ocuparon el carril sur norte de la vía que comunica a Girón desde el puente del Palenque hacia Chimita los vehículos se paralizaron mientras los puentes peatonales y la puerta principal de la central de Abastos estaban a reventar la protesta de más de 3 mil trabajadores del establecimiento por el cobro de un seguro e irregularidades de la administración encendió los ánimos dentro y fuera del lugar el cual pagamos 80 mil pesos y él montó una empresa de seguros en la central de Abastos y nos obliga a comprarlo aquí que el que nosotros tenemos no nos sirve el de aquí vale 143 mil y nosotros pagamos 83 mil sumado a otras problemáticas coteros auxiliares vendedores transportadores de carga exigieron solución definitiva y la renuncia del cuerpo directivo nosotros ganamos muy poco para nosotros pagar un seguro digo que eso es injusto nosotros no tenemos la capacidad de nosotros pagar un seguro que se sienta la mano en el corazón y que sea una persona que sea honesta con nosotros nosotros no tenemos la capacidad de nosotros pagarnos nosotros vivimos del salario de lo que nos ganamos el sustento él no se da de cuenta que aquí hay muchas familias pobres venimos a trabajar honradamente y él nos ultraja no nos deja entrar cuando no se les da la gana nos quitan los carnés porque se le da también la gana así no son las cosas tras varias horas de obstrucción vehicular la vía se logró restablecer la vía del anillo vial que conduce hacia el norte al centro del país se encuentra ya en proceso de restablecimiento ya hay unos carriles habilitados donde los vehículos están transitando los que están pasando acá por el área metropolitana en los dos sentidos aunque ya hay paso las dificultades para desplazarse persisten pues quedó habilitada a medio carril es grave la situación en centro basto saludo motero que pauta tenemos pendientes dígame vaya diciéndome porque me olvida se me olvida cuando vea hoy a mí por cuestiones del fútbol y de las hormonas y la testosterona alta a uno se le va cayendo el pelito le dan saliendo entradas ¿cierto? y lo mismo a las mujeres por el uso de tintes por el uso de exagerado del secador y de tinturas pintarse el cabello o de hacerse permanente o alizados se les va cayendo entonces miren lo que hacen en la tele de peluquería ¿en dónde queda? le hacen la queratina en la 3D y también le hacen el tratamiento para que le nazca más cabello con láser con un producto un tónico y láser que le activa y efectivamente le sale más cabello ¿dónde queda? le tenía el peluquería para que usted vaya a todos los televidentes de impacto no crean que porque es cabecera en la carrera 35, 48, 96 detrás de los cinemas es más caro ¡no! es lo mismo que le vale prácticamente en el salón de barrio pero es más elegante más bonito y en cabecera por eso llame usted 643-7525 saludos para Soiret que mañana me va a arreglar las uñas también saludo para la señora Amparo que mañana me va a aplicar el tónico capilar y también saludo para todos los clientes de la tele de peluquería tengo bonos de cortesía carbonileña para los que lleven más de 20 personas a comer a carbonileña eso sí vamos a llevárselos a los presidentes de los clubes de motos que son los duros para eso seguimos mire cómo fueron capturados estos ratas de motos además quíbaros que venden droga los que roban celulares como el atracador del bus como la policía ambiental también decomisó carne de burro y de caballo enfermo de un matadero que tienen el barrio colorados y como también incautaron una culebra en Ucaña que encontraron en el cuarto de una bebé una culebra boa constrictor y otras noticias del norte de Santander estos son los sujetos capturados por las autoridades indicados por los delitos de hurto de celulares y motocicletas en la capital santandereana lo que se constituyen en los delitos más recurrentes en la zona conurbada por el descuido de la ciudadanía un contundente golpe propinaron las autoridades de norte de Santander en el área metropolitana de Cúcuta una red de lavado de activos que venía ejerciendo su actividad criminal en la zona de frontera asimismo en operativos conjuntos de la fiscalía y la policía se lograron sendas capturas de integrantes del ELN y mucha atención que el grupo ambiental y ecológico de la policía metropolitana de Bucaramanga realizó un importante decomiso de carne en mal estado que transportaba en un vehículo sin las condiciones higiénico-sanitarias requeridas y al parecer procedente de un matadero clandestino de Quinoos se hizo un seguimiento y así fue que se dio con la inmovilización de un vehículo que transportaba 1700 kilos de carne de la ruta que viene de Río Negro hacia Bucaramanga en el sector de Colorado sin cauta no tiene ningún tipo de consideración porque es carne que no es para el consumo humano ni tampoco lleva al sistema de refrigeración sin cauta y se da tanto a la autoridad ambiental competente esta enorme boba constrictor de dos metros de largo fue incautada por la policía de Norte de Santander tras atender un llamado de una familia residente en el barrio Cañaveral del municipio de Ocaña el reptil se encontraba en la habitación de una menor de seis años escondida entre la ropa y los juguetes y que no ser recuperada por los uniformados especializados hubiera podido causar una tragedia por su fuerza y tamaño de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las tres de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Motos y Motos y Motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar moto en Motos y Motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje escoge la que más te guste Kawasaki o KTM accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana dos al pecho y uno arriba saludo motero para los celidentes que siguen con nosotros en impacto muchas gracias mire que cuando usted se fracture tenga un accidente o su mamita o su papá requiera una par de muletas un caminador una silla de ruedas o su niño tenga problemas de malformación en los pies y la EPS le recomiende o el seguro le recomiende que debe colocarle unos correctores o las fajas o los problemas para las fajas para las cosas de columna los corsé bueno lo que usted necesite los muebles clínicos una cama también para las personas que tienen que ya pasar el resto de su vida postrado en una cama en su casa entonces yo le recomiendo que vaya a alquileres y mantenimiento ortopédico de nueva generación queda en la carrera 33 frente al hospital universitario carrera 33 calle 30 ahí al lado de la universidad frente al hospital y también queda en la avenida González Valencia con calle 48 entre 48 y 50 y en pie de cuesta queda en la calle octava 613 allá le alquilan muebles clínicos y le venden ayudas técnicas órtesis prótesis sillas de ruedas artículos ortopédicos calzado ortopédico venta alquiler y mantenimiento de equipos de todos los equipos en ortopédicos nueva generación también saludo a esta hora a mi amigo de Power Control un hombre de Dios un hombre de Dios que es una persona muy generosa una gran persona en Power Control donde usted consigue los controles para los equipos de sonido los controles para los televisores la televisión para las antenas para televisión digital TDT es que se llama TDT y para que también usted compre los bombillos ahorradores LED que usted compre esos bombillos y se le rebaja en la mitad de la factura ¿en dónde queda? en la carrera 15 antes de llegar a la 34 en la esquina de la 34 hay un local de calzado enseguida hay otro local de calzado ya más elegante y al lado del calzado elegante está el centro comercial de competidores paisa usted ingresa por ese pasillo y pasando unos 5 locales a mano derecha está el competidor paisa allá para que usted compre los bombillos ahorradores y todo lo demás saludos para en el centro de Florida Blanca para Javier de Gauss esposa Clara Inés Mantilla usted necesita comprar una moto porque usted se sube a Metrolínea ¿cuánto gasta usted Metrolínea mensual? ¿y cuánto le vale la cuota de la moto que usted compre? yo compro moto entonces ¿dónde la debe comprar? en motos y motos motos y motos queda en el Boulevard Santander Carrera 20 en Piedecuesta en el Poblado Girón en Lebrija y motos y motos en la Carrera 27 con 52 usted allá consigue el Auteco Boxer la que no le gusta la gasolina le dan un bono de 100 mil pesos consigue también esta otra moto la Pulsar 180 GT le dan un bono de 200 mil pesos solo por este mes en motos y motos le consiguen también la única de Auteco una moto señoritera bonita 100 mil pesos de bono le dan y consigue una moto de cilindraje medio de medio cilindraje que es la Z250 de Kawasaki que le dan el seguro que vale 400 mil pesos lo regalan si usted compra esa moto que vale 15 millones 490 mil pesos una moto Injection y es más rápida más torque más potencia más velocidad que las esas de motos de 300 centímetros cúbicos de diferentes marcas que están saliendo ahora en motos y motos seguimos en impacto en cimitarra en cimitarra hay unos niños que tenían que trasladarse en chalupa hasta su escuela llegaban a la escuela y no tenían profesor menos mal que ahora la secretaria de educación Ana de Dios Tarazón en el gobierno de Didier Tavera es una señora que tiene el sentido de madre como madre de familia se preocupaba porque los campesinos no tenían profesores sus hijos no tenían donde estudiar y vea que los visitaron no tuvieron que venir sino ellos fueron hasta allá en chalupa así tenían que llegar 20 niños de la vereda Peñariza en el municipio de Bolívar hasta cimitarra cerca de 3 horas de trayecto tenían que recorrer los niños para poder ir a estudiar desafiando las imponentes aguas del río minero pero pese a que la comunidad Peñariza ya contaba con un espacio físico levantado a pulso por sus habitantes la escuela no tenía docente sin embargo hoy el gobierno departamental les dio la buena nueva hemos sentido un apoyo de la Secretaría de Educación que si nos van a hacer cumplir el sueño de tener la escuela acá en esta vereda Peñariza se espera que iniciando el segundo periodo del 2016 los estudiantes ya tengan un docente como lo decíamos hoy es un punto de partida un punto grande para esta comunidad que tiene tantas necesidades estos niños que van a tener sede educativa a partir del próximo semestre de este año 2016 una delegación de la gobernación de Santander atendió el llamado de la comunidad y llegó hasta el lugar un gran compromiso del gobierno departamental y que vamos a ir hasta los rincones más lejanos de nuestro apartamento pero con la firme decisión de ofrecerles y garantizarles el derecho a educación con este compromiso se garantiza el derecho a la educación de estos menores seguimos en impacto defensor de la familia de transporte estaba pendiente de saludar a unos amigos que nos están sintonizando en Pereira Jorge Noreña Nené a Chatarra a Tasmania organizadores del encuentro de Pereira en agosto a mi amigo Jaime Bravo Juan Carlos Guzmán donde vamos a ir a Ibagué al encuentro de motos custom y alto cilindraje del 1, 2 y 3 de julio también al Girardot Cundinamarca donde vamos a estar en el puente del 12 de noviembre en el encuentro de motos custom y alto cilindraje en Girardot organizado por París y también vamos a estar Bogotá Pereira bueno ya esos son los eventos de fin de año los que quedan en Colombia allá vamos a estar ojalá vayan a ir los renegados yo sé que van a ir los renegados a Lirio Mantilla a los fariseos y muchos moteros independientes los catrechimbas los fat bikers los joker bikers los bonobikerreas todos ellos van a ir los clubes de motos de alto cilindraje en Barranca Bermeja el alcalde firmó un decreto de territorialidad el que significa eso que obliga a las empresas que trabajen o que funcionen en Barranca Bermeja a contratar mano de obra o sea hombres y mujeres de Barranca Bermeja y que no traiga gente de afuera para trabajar en Barranca El alcalde Barranca Bermeja Darío Echeverry anunció en las últimas horas la firma del decreto de territorialidad cuyo objetivo es fortalecer la política pública de empleo manteniendo como primordial la mano de obra calificada local ya hoy se firma después de haberse concertado haber estado en la página y de haberse hecho algunas consultas jurídicas básicamente es ampliar el decreto a no solo la industria de hidrocarburos y mineras sino a todos aquellos proyectos o obras que sean de infraestructura y que genere alto impacto social y de empleo en la ciudad de Barranca Bermeja para poder aplicar a la mano de obra es indispensable cumplir con requisitos como ser nacido en Barranca Bermeja el lugar de expedición de la cédula debe ser en Barranca Bermeja debe ser egresado en las universidades locales entre otros aspectos que bien me gusta ese decreto de territorialidad lo mismo deberían ser en Bucaramanga así sea gente de afuera pero que vive en Bucaramanga para trabajar en cualquier empresa no que traigan gente de otros lados que ocasionalmente vienen a ir a esta ciudad no así deben ser los paisas solamente contratan paisas es muy poco la gente que contratan de afuera así debemos ser los santandereanos también seguimos en impacto mire también esta noticia que me parece muy 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 favorable o muy positiva o una noticia que me gusta cuando la gente se une los alcaldes de García Rovira se unieron porque quieren exigirle al director del fondo de adaptación un santandereano que se llama Iván Mustafa el dueño de las fotomultas en Florida Blanca de que le haga cumplir a la empresa contratista que se comprometió a terminar la carretera Curos Málaga para inventarla y hacer los puentes en los puntos críticos que bien por esta iniciativa y por la unidad de los alcaldes porque sabías puros estudios mucha plata que se roba mucha plata que se gastan y nunca la terminan que bien por esos alcaldes según el alcalde de San Andrés Julián Mauricio los 11 alcaldes de la región le hicieron un perentorio llamado al director del fondo de adaptación el santandereano Iván Mustafa Durán para combinar a los contratistas a ejecutar las obras que incluye la intervención de los puntos críticos y la construcción de tres puentes estamos viendo lo lento que va la obra y surgen comentarios de mismos empleados de esta empresa de esta empresa multinacional de SACIR donde nos manifiestan que la empresa va a dejar abandonado la obra entonces esto nos tiene bastante preocupados se lo manifestamos al doctor Iván Mustafa que por favor nos pusiera digamos el ojo en esta mega obra que va a beneficiar no solamente a San Andrés sino a toda García Rovira así mismo el burgo maestro advirtió que otra de las exigencias del gobierno nacional es la destinación de los recursos Yadir ¿podemos pasar la última la primera noticia? ¿alcanzamos a pasarla? o las fotos nada más pasemos la de las fotos de la muerte por metrolina no más que solo las fotos que dura menos o el video no importa el video la una el 17 de julio inician obras el 17 de julio aspiramos bueno eso es lo bueno aspiran a que la vía por fin se empiece a terminar porque o mejor dicho a comenzar porque terminarla es como difícil Dios quiera les repito la imagen de la accidente en Piedecuesta donde un motociclista no se sabe si era la muchacha o el muchacho se comieron el pare vieron el semáforo intermitente y en el retorno de platasero se quisieron meter para ganarle al bus de metrolina y el bus de metrolina arrolló a los dos motociclistas y la muchacha la mató de una vez grave ¿por qué? porque nosotros no somos respetuosos nosotros bueno si quieren mientras pasamos esa nota pasemos las ah bueno mire aquí está pase la siguiente imagen increíble vea el bus lleva la vía ¿qué dice ahí? semáforo en rojo intermitente tiene uno que hacer el pare ah no pero los motociclistas no hicieron el pare y tenga los arrolló el video no lo tenemos no alcanzamos a pasarlo pero bueno pasemos un momentico en la nota 2 los videos de los sujetos estos que actúan como ratas y que por culpa de ellos es que van a joder a todos los mototaxistas y le van a quitar las motos que se ubican en el sector de ¿cómo se llama? de la clínica comuneros rapidito ahí que está vea estos son este es uno que actúa como un delincuente un viejo que se las da de mata siete pero tranquilo que a todo marrano le llega su diciembre y los amigos míos le van a preguntar qué es lo que quería conmigo porque yo no soy gamín y este otro que se las da de la mamá Tarzán porque es grandote vea por culpa de estos dos señores mototaxistas es que a ustedes les van a dar duro por culpa de este y el otro sujeto Cucho Calvo Buchón bueno seguimos gracias señoras y señores vamos con esta vamos con la central es un placer haber estado con ustedes muchas gracias esperamos que todas las noches sigan atendiéndonos y si usted tiene amigos o trabaja en una empresa dígale que pauten aquí que anuncie la publicidad porque aquí José Velázquez le voy a todo el mundo a la hora por la forma como dicen las noticias por el tipo de noticias que pasan y porque no le comemos a nadie entonces en la hora nos ven muchísimos hay más televisores encendidos y más miembros de la familia viendo esos televisores encendidos entonces que me llamen y hacemos publicidad del negocio para que les vaya mejor a todos bendiciones saludos moteros dos al pecho y uno arriba feliz noche aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira el siguiente programa es apto para toda la familia no contiene escena de sexo y violencia Televisión Ciudadana señor alcalde en una entrevista